Cambia todo. Déjenme buscar las llaves. Chiste. Bien, Maxudor. ¿Qué es lo que quieres? Haremos lo que sea. Lo que sea. ¡Hey, Maxudor! ¿Sabes qué? Estos sándwiches están muy buenos. ¿Sabes cuál es el secreto? Hay que aderezar la mortadela. ¡Oh, sí! Ese es el secreto. ¡Uh! ¡Muy bueno! ¡Aderezos! ¡Oh, sí! Pude con él. Es increíble. Ahora tendré que encontrar otro animal en el cual canalizar mi odio. ¡Escucha! ¡Detén el auto! ¡Claro que no! Se dan una idea de lo imprudente que es conducir así, niños. Hicimos un juramento para proteger a pie cerdo. Nos están poniendo a todos en riesgo ahora, manejando así. Riesgo es el segundo nombre de mi padre. ¡Son unos cafres! ¡No vuelven los a pie cerdo! ¡No se entrometan con mi destino! ¡Voy a ser famoso! ¡Sí! Maxutor, acelera. Se nos va a escapar. ¿Envías un mensaje? Tengo una activa vida digital. ¡Debes detenerte! ¡Esto es la vida real! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tenemos fenómeno! ¡Tu carrera terminó! ¿Qué? ¡No, no! ¿Qué? ¡Despertó! ¡Parece que Maxudor XXL hará explotar Internet! ¡No podrán detenerme! ¡Eres muy desvaladizo! ¡Basta! Apostaría que el museo te quiere vivo o muerto. ¡Ay, no! ¡Lo sentimos pie cerdo! ¡No, no! ¡Papá Pie! ¿Papá Pie? ¿Qué dijo? ¿Dijo Papá Pie? ¿Lo dijo? Sorpresa, sorpresa. Gio inesperado. Increíble. Muchacho. ¿Por qué? Lo siento, Papá Pie. Es que quieres tanto a pie cerdo que quise disfrazarme de él. ¡Hice lío! Solo para que me dieras atención en lugar de depilarte tanto. ¿Sabes, hijo? Estaba tan obsesionado odiando a esa criatura que olvidé que yo mismo soy una combinación extraña. ¡Casador! ¡Y padre! ¡Te amo, papá! ¡Te amo, hijo! ¡Oh, qué maravilla! Sí, pero ese niño tendrá heridas en su mente. Una herida llamada amor. Pero además algunas heridas comunes como inflamación del cerebro y esas cosas. ¿Qué pasa? ¿Otra sorpresa emocional? ¡Pero claro! ¡Eres real! ¡Soy tan feliz! ¡Pero duerme! Estoy teniendo un buen presentimiento sobre esos dos. Creo que estarán bien. Sí. Unir a ese padre raro con su hijo raro me hace sentir bien. Somos increíbles. Eso fue increíble. Tal vez si yo me disfrazara alguien me prestaría atención también y pasaría conmigo todos los días. ¡Ah!